¿Qué es la protesta? Con los medios de comunicación y la forma de llegar a una protesta pacífica a los medios de comunicación y a la vez a la sociedad, pues bueno, se va llegando más despacio que cualquier otra, pero se va llegando. Las pacíficas, ya digo, tienen estas cosas, ¿no? Llevo 31 días, pero realmente estamos hablando de una reivindicación que empezó el 19 de marzo, después, como ya comenté, de hacer 639 kilómetros andando y de permanecer después, desde el 10 de abril hasta el 10 de abril. Desde junio que comencé la huelga de hambre dos meses en resistencia pacífica ante las puertas del ministerio y ya después de la reunión con el ministro, pues fue cuando decidí estar en huelga de hambre y ahora llevo 31 días. Solo el transcurrir del tiempo y cuando uno va perdiendo su fuerza es cuando empieza a ser sensible la sociedad con su lucha, ¿no? Y se empieza a dar a conocer. Su insensibilidad viene dada porque al final los políticos, todos los políticos desde hace demasiado tiempo en el Ministerio de Industria son títeres del gran monopolio de las energías, de las eléctricas. Yo no espero sensibilidad por parte del ministro, entre otras cosas porque está puesto para eso, para ser insensible a cualquier reivindicación y para adulterar, en la medida en que se pueda, cualquier defensa de los intereses que de verdad sean los intereses de la sociedad española en general. Entonces, las sensibilidades no las espero. Espero que se vea tan presionado como, por ejemplo, yo siempre he dicho que el ministerio me ha creado un problema, a mí, en Alburquerque, tocándome donde más me duele, las políticas sociales y las políticas de empleo. Y yo le pienso crear un problema, pero con mi propia resistencia y con mi propia piel, ¿no? Entonces, hasta que no vaya transcurriendo el tiempo y vaya deteriorándome físicamente, no va a suceder nada. Esa última frase en la que seguimos, bueno, me remitió una carta donde me dijo que no era la acción adecuada y donde mi respuesta claramente digo, bueno, lo que no es una acción adecuada es lo que el ministerio ha hecho, ¿no? Es decir, es que ha hecho mucho. Es decir, ese decreto 1-2012 ya íbamos excesivamente lentos en España en el cambio del modelo energético, ¿no? Pero es tremendo y la sociedad española sin verlo, ¿no? Es decir, el cambio del modelo energético era plantearse claramente que España fuera un país, desde todos los puntos de vista, podría ser el cubay de las energías limpias, ¿no? Un país no dependiente energéticamente de fuera, no dependiente de energías sucias o peligrosas y teníamos todas las posibilidades porque la tecnología es nuestra fundamentalmente. Nosotros estamos exportando tecnología, por primera vez en la historia, tecnología renovable a otros países. Y mientras tenemos el caso de Japón, pues ha cambiado su modelo energético totalmente y va a cerrar todas sus nucleares y apostar por las renovables. Alemania, al hilo de eso, también ha lanzado una apuesta totalmente decidida por las renovables y por cerrar las nucleares. Hollande, en Francia, ha dicho que va a cerrar el 50% de sus nucleares para hacer una apuesta decidida por renovables. Todos los países desarrollados están cambiando el modelo energético. Ha sido un modelo que, además, sobre todo y fundamentalmente en lo económico, está comprobado que si España ahora hiciera una apuesta total por las renovables en 20 o 25 años, con un recibo de la luz claro también, estaríamos pagando los consumidores de energía eléctrica un 20% o un 30% menos del recibo de la luz que pagamos ahora. Aparte de que seríamos exportadores, por primera vez en la historia, de energía fruto de la producción de nuestros propios recursos naturales, como son el sol, fundamentalmente, o el viento, o demás, ¿no? Y sobre todo porque estábamos abanderados en la tecnología renovable y hoy estamos vendiendo las patentes fuera. Entonces, eso solo puede pasar cuando se está defendiendo en un sector, en el sector más importante del presente y del futuro, se están defendiendo los intereses particulares de las grandes eléctricas y del gran sector monopolio de este país, el gran lobby, y en contra de los intereses generales de España. Entonces, eso sí que es una barbaridad. Y sobre todo, la gran barbaridad es que mientras los países desarrollados dicen no a la energía nuclear por peligrosa, España no se para en corto y vuelve a estar defendiendo los intereses de las grandes eléctricas y dice a Garoña, con 40 años de vida ya, toda la vida que tenía para la que fue construida, se le aplica una prórroga en la vida de seis años más, ¿no? Es decir, es todo lo contrario que están haciendo todos los países. Y sin embargo, aún así, seguimos tapándonos los oídos en lo que pasa en España. El problema es la pocas veces que se reflexiona, y de hecho, incluso estoy echando en falta las reflexiones auténticas, las de verdad que deberían de estar haciendo, sobre todo los sindicatos que acompañan a los mineros en su reivindicación, que se hablara de la verdad, de cómo son las cosas. Es decir, es contradictorio que en un país que saca un decreto para parar las renovables, a la vez saque o resuelva no apoyar el carbón. Es decir, hay mucha contradicción en todo esto, ¿no? Porque si el modelo energético que se está apostando es todavía por el que necesita el carbón o el gas y demás, se va a comprar, se va a comprar fuera. Y son las grandes empresas, las mismas que son a la vez accionistas, en otros países, en países donde los salarios son de miseria, donde se saca el carbón en unas condiciones poco aceptables para cualquier trabajador o ser humano, donde se va a comprar el carbón. Se va a desutilizar el español, y eso es lo que le interesa fundamentalmente a las eléctricas. ¿Qué es lo que ocurre con la renovable? Socializa la energía, y por lo tanto eso es lo que no quieren ellas, porque controlarían una de las tres patas que ahora la tienen todas. Es decir, controlan la producción, la comercialización y la distribución, y perdieron el control de la producción. Entonces, la realidad es que se están valiendo de la situación de crisis para acabar con un sector de futuro y para tratar de que sin necesidad de hacer una reconversión real y mantener empleo, aunque sea en otro sector distinto a la minería, se acabe con la minería. Y están cumpliendo lo que pedía el lobby, pero no porque vayan a dejar de usar carbón. Van a seguir usándolo, pero van a seguir usándolo de sus propias fuentes externas a España.